Gracias mi Nelly por servir esta hermosura de Braulio García, el gran cantautor canario. De mi vaca leo un moto con choquejumbroso, en la esquina del lado arte con París. Con un guiñe de malicia en la mirada, libando en reina o en emperatriz. Con la arrogancia de una testa coronada y la estudiada puesta en escena de una actriz. Tú te bajaste del asmático cacharro para que todo se parara en torno a ti. Y en un segundo inacabable de silencio, ni respiramos en la duarte con París. Con París Ay, mujer de bronce, bronce dorado, bajo este sol. Ay, mujer de fuego, mujer pecado, mujer pasión. Demasiada belleza para un solo cuerpo, se pasó en lo sensual quien te diseñó. La resina del tiempo puso en tu mirada, esas gotas de ámbar que tus ojos son. Tus ojos son. Daría la vida por beber de ese guarapo, que se destila de tus labios carmesí. La mamá con la que me dejé vigor y vida, para poder seguir tu ritmo sin morir. Y en el merengue apapinchado de lo que no hiciste, vivir atado a tu cintura en frenesí. Y en frenesí. Ay, mujer de bronce, bronce bruñido, bajo este sol. Ay, mujer sirena, mujer delirio, mujer pasión. Demasiada belleza para un solo cuerpo, se pasó en lo sensual quien te diseñó. La resina del tiempo, la resina del tiempo puso en tu mirada, esas gotas de ámbar que tus ojos son. Tus ojos son. Ay, mujer de bronce, bronce bruñido, bajo este sol. Ay, mujer sirena, mujer delito, mujer canción. Ay, mujer de bronce, bronce dorado, bajo este sol. Ay, mujer de fuego, mujer pecado, mujer pasión. El vendedor del frío frío, el guachimán y el cañero, casi se infartan mi amor. Y te siguió el limpia botas, y en su triciclo el frutero, pedaleando murió. Y te siguió el vendedor, y todos los buhoneros, como quien va en procesión. El vendedor del frío frío, el guachimán y el cañero, casi se infartan de amor. Ay, mujer de bronce, bronce ruñido, bajo este sol. Ay, mujer sirena, mujer delito, mujer canción. Ay, mujer de bronce.